Música 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 El KM Sexy gal Peppy gal Mamacita 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 Sexy gal Peppy gal Mamacita Ojo Chispere Voltemos Santo B Ojo Música Si mari Deb Música Tau tanto via via titi Se mi rey chimi rey chiku afanaba Ro, ro, asera, sumabumpari Fakara zengze mi nahizdi Anguzukujmo discotheki Hato kuperte anwa kua chavi Mare ni sulta, pila vji Soma, sama hile, samba wine Nabandi jabia, hea samba wine Sexigyal mamwe tambambam Chia nakurati na nko atilan Sexigyal fuma mawe Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Mamá, mamá, mamá wey Sexy got it, mamá wey Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Esto aquí no para, entonces mami hasta el suelo Muéveme esa chapa que es así el que yo quiero Just tonight, ya we going pa'l infierno Que conmigo papi, mira, esto está en serio Muévelo violento, muévelo violento Que esta noche, baby, si ya no vamos en secreto No le digan a la lady, pónteme bien crazy Conmigo para el selfie, hey Mira, ya estamos bien heavy Para ya la pista porque ya estamos heavy Páralo ya, baby, mira, estamos ready Roa en cera, yeah, we going crazy Sexy got it, mamá wey Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Mamá, mamá, mamá wey Sexy got it, mamá wey Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Oye, mami, dale Tú sabes que estamos aquí en para Para, 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 ya, ya, ya Sexy got it, mamá wey Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Don't buy my way Sexy got it, mamá wey Baby got it, mamá wey Mamacita, mamá wey Don't buy my way No, 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 no Gracias por ver el video.